A partir de esta semana, el horario de visita en el Hospital San Juan de Dios fue modificado para beneficiar a las personas que vienen de los municipios y tienen un familiar internado en dicho centro asistencial, esto para mejorar la atención de los pacientes y sus familiares. Se hizo este cambio definitivamente siempre en beneficio de nuestros usuarios, de la ciudadanía y prácticamente a petición de la mayoría de los usuarios, que es lo que pasa, antes teníamos un horario de 6 de la mañana a 6 y media, que era en el horario que venían por la mañana, este horario no fue que se quitó, sino que más bien se corrió, el horario del mediodía era de 1 de la tarde, de 12 a 1, perdón, ahora se extendió de 12 a 1 y media. ¿Cuál fue el objetivo? Que la gente que viene de los municipios a visitar a sus pacientes, a veces de 6, 6 y media es bien poquito el tiempo, entonces ellos decían que no pueden estar tan temprano aquí con sus pacientes, entonces tratando de beneficiar a la mayoría se tomó esta decisión. Los trabajadores del hospital ya hicieron la notificación a todos los pacientes y familiares para que tomen en cuenta este ajuste en el horario y así puedan trasladarse hacia sus hogares temprano, sobre todo las personas que viven en lugares alejados de la ciudad. Aquí nuestras compañeras de trabajo social están poniendo al tanto siempre a su servidora, cada vez que tengo la oportunidad también trato de orientar al paciente, ¿verdad? Y de hecho, pues como reitero, esto se hizo prácticamente a solicitud de la mayoría de los usuarios. ¿Este horario es de lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo, sí. El domingo siempre hay una visita más extendida por la tarde. ¿A partir de cuándo es la visita? A partir del día lunes. ¿En la tarde el horario queda igual? Sí, el horario queda igual, de 4 a 5, siempre buscando el objetivo de que la gente que tiene que regresar a sus municipios, tomar buses y todo eso, ¿verdad? No se vean afectados de ninguna manera. El horario de la mañana se mantiene de las 6 a las 6 y media. Al mediodía se extendió de las 12 hasta las 1 y media y el horario de la tarde se mantiene. Estos cambios fueron sugeridos por la misma población que proviene de los municipios de la zona norte. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.